hola mi gente bella bienvenidos a mi canal esta es su amiguita merci espero que todos estén bien gracias por haberse suscrito al canal en el día de hoy voy a estar trabajando o estoy trabajando desde hace ratito con el almacenamiento de alimentos en las bolsas mirar para los que no sepan lo que es una bolsa mirar estas son las bolsas mirar esta es de un galón como pueden observar es una bolsa bastante amplia es un material como si fuera un aluminio bien resistente y son bastante profundas donde un galón un galón es con la más que yo trabajo y creo que se lo he dicho en otros vídeos que es la más que utilizo este los absorbentes tres bolsas vacías porque son las que voy a utilizar el absorbente que voy a estar utilizando para los que no sepan lo que son absorbentes son estas bolsitas que parecen sílica lo que viene como dentro de las cajas de zapatos cuando usted compra zapatos pero usted así mismo cuando lo vaya a comprar en youtube así mismo en youtube dios mío disculpen cuando usted lo vaya a comprar en amazon o a través de ebay usted escribe absorbentes de 400 cc absorbente de 300 cc el que usted quiera usar yo les recomiendo los de 300 y los de 400 porque hay otros que son mucho más alto pero el tocho de la bolsa el tamaño es mucho más grande la de 300 se usan para la bolsa que es de un cuarto que es más o menos la mitad de esta bolsa y un galón pero en este caso yo voy a usar con lo que voy a envasar absorbente de 400 cc esta bolsita me encantaron porque estas bolsas me llegaron y cada bolsita trae de que aquí lo dice no sé si lo logran ver no tengo mucha iluminación aquí 400 cc 400 cc son 100 absorbentes que hay aquí pero vienen en bolsitas individuales y cada bolsita trae 5 absorbentes que es mucho más fácil para trabajar con ellos en vez de 10 5 trabaja primero con 5 bolsas porque acuérdense que tenemos 7 minutos para sellar la bolsa con el contenido de alimento y echar el absorbente después de los 7 minutos este absorbente pierde lamentablemente su función que absorber el oxígeno que queda dentro de la bolsa y no le va a hacer ningún trabajo entonces a usted de mantener ese alimento fresco y que le dure por unos 20 años aproximadamente que es lo que puede durar un alimento en esta bolsa así que esto es un trabajo que hay que trabajarlo bien rápido bien rápido 7 minutos lo máximo pero yo les recomiendo que cuando las vayan a comprar las compren así en paquetitos de 5 o de 10 trabajan con 5 bolsas o trabajan con 10 bolsas a mí está esta es la primera vez que yo compro esos de 400 cc así que me encantó me encantó este paquetito me gustó esto fue a través de amazon no estoy auspiciando la compañía pero a través de esa compañía que me los compran entonces ya yo tengo aquí la plancha caliente verdad tengo calientita tengo una tijerita por aquí que siempre hay que tenerla presente y yo voy a estar trabajando hoy envasando estas galletas que vienen que son saladitas ahí puede ser que le aparezca al revés cuando yo suba el vídeo pero son las llamadas ritz verdad que tradicionales una galleta que yo creo que yo creo que son una galleta que se consiguen en todos lados no se pienso yo es una marca bastante reconocida y yo voy a estar voy a estar trabajando con estas galletas y las voy a almacenar en estas bolsas de un galón ya una ocasión yo había almacenado de ellas por un año y cuando las abrí estaban completamente intacta si no han visto ese vídeo les invito a buscarlo este vídeo está por ahí grabado así que esta galleta pues lo bueno que tiene que ellas pues son galletas originales y tiene un alto contenido de sal y ese sal también ayuda a la preservación de ese alimento yo normalmente cuando guardo galletas así no lo hago ni para 5 ni para 10 ni para 15 ni para 20 años yo normalmente cuando las guardo la guardo aproximadamente como para unos seis meses un año todo depende verdad porque si de momento en la casa me encuentro que no tengo galletas y ya yo llevo seis meses con ella guardada pues yo voy al banco de alimentos y la saco ya está no hay ningún problema para no tener que salir a buscar ni nada de eso y me refiero más en casos de que usted esté bajo una emergencia verdad como la que pasamos hace poco de la pandemia que lamentablemente el que no tenía alimentos almacenados pues se las vio para poder conseguir algo de suministro de alimentos así que esto no es algo que yo guardo vuelvo y les recalco ni por cinco ni por diez ni por quince ni por veinte años eso se los quiero aclarar este desde antes de empezar a hacer el procedimiento ok así que aquí tengo los absorbentes como les dije son los absorbentes y estas son las bolsitas por cada bolsa por cada bolsa de un galón me cabe una caja completa pero esta caja usted no la va a llevar completa a a la bolsa milan no usted tiene que trabajarla en paquetes de cuatro y cuatro vamos a trabajar con estas cuatro con estos cuatro paquetitos que están aquí en este paquetito dos tres y cuatro me caben perfecto perfecto pero qué vamos a hacer como esto siempre tiene su aire citó vela siempre el empaque tiene su aire citó vela de galletas o lo que usted compra normalmente tiene su aire citó usted con la tijerita por aquí bien sutilmente estoy velando la plancha porque la tengo prendida al lado mío y estoy bastante cerca de ella usted va a coger le va a hacer un pequeño orificio por aquí verdad por aquí como un tajito así no tiene que ser una cosa exagerada ni nada no pequeño orificio para cuando yo eche el absorbente dentro de la bolsa por ahí mismo pueda absorber el oxígeno que está dentro de la bolsa no le digo que lo habrá completo porque si no entonces le absorbe demasiado de oxígeno y las galletas terminan haciéndose le polvillo así que nada mire un pellizquito de nada lo que yo le hice miren y con eso es suficiente acomodamos la primera bolsita por aquí verdad el primer paquetito estamos la próxima hacemos lo mismo el pequeño cajito ahí mírelo bajito de nada con la segunda usted debe buscar un lado más fácil para trabajar esta es la tercera ahí está y esta es la cuarta el cuarto paquetito verifique que hay abierto donde ahí está abiertito lo ves por ahí y por cada bolsa le caen cuatro paquetes exactamente cuatro paquetitos acuérdense que siempre se le dejan cuatro dedos aquí arriba de aquí para arriba se le dejan cuatro dedos yo pudiese acomodar aquí tal vez otro paquetito más acostado así verdad así en esta posición así y como quiera tengo los cuatro dedos que siempre se dejan despacio hacia arriba antes de sellar pero no sé si las galletas me den para trabajarlas así completas así que vamos a ver vamos a ver lo que tengo que tener cinco bolsas exactamente para trabajar con los cinco absorbente aquí estoy de nuevo con esta vamos a la próxima bolsa por aquí colocamos aquí adentro tengo tres más por aquí tengo esta otra hacemos el pellizquito por ahí como ya les dije le damos dos miren en esta bolsa de milagros se puede guardar muchísimas muchísimas cosas harina pasta arroz galletas cereales que no tengan más melo y cereales que tengan un alto contenido de sal tampoco pero se pueden guardar muchísimas por muchísimas cosas muchísimos alimentos y ahí está la cuarta bolsita ahí están en el empaquecito tengo cuatro tenemos un problema serio la voy a tener que dejar así me cabía aquí mire ya usted sabe que le caben cinco exactamente aquí mire le caben cinco ahí pero en el caso mío como no tengo más galletas de déjenme ver por aquí no, no tengo pues voy a trabajar con las cuatro porque tengo que usar estos absorbente los tengo que usar todos hoy o puedo hacer algo también, espérense un momentito yo tengo pasta aquí aquí me había quedado una bolsa de arroz sin ponerle absorbente a menos que le ponga dos a esta pero está bien, vamos a hacerlo así vamos a hacerlo así cuatro y se acabó yo sé que para la próxima yo misma tengo que ponerle cinco bolsitas que son las que me caben así que seguimos aquí entonces con el proyectito le hacemos un pellizquito por aquí a la bolsa echamos por ahí toda bolsa que usted vaya a echar de galletas que sea que esté en su propio empaque a todas usted tiene que hacerle este procedimiento para cuando usted eche el absorbente adentro le pueda absorber ese aire de esa de esa bolsa porque si no las galletas se le van a pasmar eso tenga los bolsos seguro lo puede hacer con galletas es por soda lo puede hacer, ese es mi próximo proyecto trabajar con galletas es por soda y otra variedad más de galletas y de cereales que necesito comprar esos son mis próximos proyectos pendientes vea yo tengo aquí las cinco bolsitas que necesito para los cinco absorbentes que vienen en este paquetito tengo una, dos, tres, cuatro y cinco acuérdense que hay que trabajarlo bien rápido tenemos menos de siete literalmente siete minutos máximo para poder echar el absorbente y sellar rapidito la bolsa pero para ayudar también al absorbente a que absorba más rápido vamos a tratar de sacar todo el aire que podamos de la bolsa vea cuando usted eche el absorbente trate de sacar todo el aire que pueda y rapidito sella vamos allá en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios que me salga bien porque siempre hay que orar para que las cosas salgan bien ¿verdad? usted abre por aquí rápido saca los absorbentes de su paquetito rapidito lo echa por aquí uno echa el otro por ahí dos viene el otro por aquí tres viene este por aquí y este por aquí sacamos todo el aire que podamos de la bolsa no sé si se vea lo que yo haga ahora porque no estoy mirando el lamentablemente no estoy mirando el celular que es de donde yo grabo pero tiene que hacerlo bien rápido bien rápido luego con calmita usted hace entonces el sello mucho mejor lo importante es que esta primera fase usted lo haga lo más rápido posible después sellamos con calma rotulamos del día que envasamos y el contenido del alimento que tenemos dentro sacamos todo el aire ya ya los trabajo bastante rápido porque llevo bastante tiempo trabajando con un absorbente así que ya mire ya yo terminé mi trabajo estas bolsas tienen una linecita aquí como una pestañita aquí que es la que le indica a usted hasta donde usted va a planchar con esta vuelvo ya con lo mismo no sé si estoy viendo si está viendo ok estamos bien estamos bien así podemos y sellamos esto usted lo va a dejar en observación aproximadamente unos 3 días los coloca encima de la mesa de su casa en el comedor y usted lo va a tener 3 días porque el absorbente hay veces que el absorbente comienza a trabajar bien rápido pero bien rápido yo me quedo sorprendida ya cuando yo voy a revisarlo como a las 5 o 6 horas ya el absorbente ha comenzado a hacer su función y ya usted ve todo como medio medio chupadito como ahí absorbido el oxígeno pero hay veces que no se tarda a veces hasta 3 días lo máximo lo máximo son 3 días si a los 3 días usted ve que la bolsa no le compactó quiere decir que el absorbente o vino defectuoso o no se activó o algo pasó entonces tendría que volver a pasar el mismo trabajo vuelve y consigue 4 bolsitas más las que vaya a preparar y vuelve de esa bolsa la abre y le echa el absorbente una vez más haciendo lo mismo se supone que quede así les voy a enseñar les muestro ahora se supone que cuando una bolsa usted le eche el absorbente que se le dejan los 4 dedos aquí arriba se supone que quede así esto es un trabajo bien hecho bien realizado ahí se marcan los granitos de arroz se pone como un palo de duro ¿ves? esto es arroz que yo tengo aquí se supone que la bolsa a los 3 días se supone que esté así si a los 3 días esto no sucede usted tiene que volver a hacer entonces el mismo procedimiento sacarle el absorbente con mucho cuidado con mucho amor lo tiene que descartar porque a veces a mí me ha pasado miren yo le voy a decir una cosa yo hace poco estaba trabajando con una bolsa de 100 absorbentes que cometí mejor de mi vida en comprar tantos absorbentes todos en una sola bolsa y todavía me queda otro paquetito más que se lo voy a mostrar que no vuelvo a comprar por eso es que no los recomiendo miren aquí ahí en este paquetito ahí 100 absorbentes 100 de 100 cc y cuando yo vaya a trabajar con ellos si los voy a utilizar para arroz que es lo que estoy pensando hacer con ellos usarlos para almacenar arroz yo tengo que echarle por lo menos aunque sean 5 que son 5000 cc 10 bolsas 5000 cc pero no les recomiendo que las compren así de verdad que no esta es la última bolsa que me queda y de aquí no vuelvo a comprar ni una más porque es que son difíciles porque a la vez que usted abre aquí rompe aquí el sello usted tiene que trabajar con todos los absorbentes lo más rápido que pueda porque todos se activan así que es mejor por eso es que les recomiendo que trabajen y compren las bolsitas que traen los absorbentes ya separados como esta de 400 sabe que si la compran de 400 cc le van a venir 5 si la compra de 300 cc le van a venir 10 en un paquete cuando usted lea esta información en Amazon cerciorese bien que le diga así mismo paquetes individuales de 10 porque el paquete grande de verdad que es bien difícil de trabajarlo a mi misma que llevo años fregando con esto se me hace bien difícil así que lo único que me falta es escribirle por aquí déjenme guardar este porque este es un trabajo que ya yo había hecho y entonces acuérdense de tener un marcador de estos permanentes que no sean a base de agua esta marca es buenísima esta se consigue en Walgreens en las tiendas donde venden artículos escolares pero esta marca es bien buena Sharpie no sé si lo pronuncie bien permanent market market permanent es permanente ve y entonces pues aquí yo escribo por aquí lo que le puse galletas originales originales y hoy estamos a primero de noviembre ya estamos en noviembre ya estamos casi en navidad primero de noviembre del 23 acuérdense que es bien importante que rotule siempre el contenido del alimento déjenme desconectar esta plancha porque estoy sintiendo el caliente hace rato encima de mí y me da miedo quemarme ya una vez yo me quemé o mejor dicho me quemaron una vez en la frente peinándome una vez en un lugar y le digo que la quemazón me duró ay dios mío no me quiero ni acordar entonces pues cada una de estas bolsitas pues usted va haciendo lo mismo no sé si lo están viendo ahí le escribo que son las originales primero de noviembre del 23 aquí está la segunda aquí lo mismo a mí hay muchas cosas que me faltan guardar usted me ve que yo subo videos para el canal pero mire yo necesito ponerme al día porque es que después de de todo esto que pasó yo tenía estaba preparada desde el huracán María para acá yo me había preparado o sea los que conocen que por Puerto Rico pasó un huracán categoría 5 pues saben de esto yo me había preparado muy bien y me habían quedado cosas cuando yo cuando yo coloque la pandemia en la pandemia antes de llegar a la pandemia ya yo me había preparado pues literalmente con con muchos artículos no perecederos especialmente agua arroz pues todas esas cosas no perecederas y ahora volví a retomar de nuevo estoy evaluando que tengo que no tengo que necesito añadir rotando alimento organizando verificando y en base a lo que me vaya haciendo falta pues voy anotando una lista pues una libreta y voy anotando ok no tengo maíz tierno o no tengo avichuelas rosadas ahora mismo no tenía nada de galletas galletas por eso fue que ahora añadí porque estas son las primeras que pongo verdad las que voy a tener estas yo las pongo no las he hecho en una caja yo por lo menos no las guardo en caja las pongo en un tabellero que yo tengo dentro de unas canastitas déjame ver si tengo una canastita por aquí vacía estas canastitas yo las conseguí en las tiendas always 99 pero yo no las he vuelto a ver más yo no sé si usted en la tienda marchan no sé si usted las conseguirá pero son un éxito para almacenar alimentos en tabellero estas galletitas así ves estas yo no las llevo a caja yo las pongo aquí así ves yo sé que tengo que ir al supermercado a comprar más galletas por lo menos tres paquetes más y tres cajitas más voy a comprar cuatro voy a comprar cuatro porque sé que me caben cinco paquetes cuatro hacia abajo y una costadito así que voy a comprar cinco paquetitos más y entonces con eso pues lleno ya por lo menos esta cajita y ya yo sé que hay algo de galletas guardado en la casa ¿verdad? porque si tenemos café si tenemos chocolate guardado si hay jugo mire es bueno siempre tener algo de galletitas pero adicional a estas galletas me hace falta también comprar otra variedad de galletas porque de galletas no tengo absolutamente nada acuérdense que es bien importante pues que usted tenga en su casa en su hogar lo que usted verdaderamente vaya a consumir si usted no come un ejemplo este tipo de galletas pues no las compre no gaste chavo no bote dinero no bote su dinero en estas galletas porque se le van a perder usted compre ¿verdad? en su hogar lo que se consume en su hogar eso yo siempre lo recalco en todos los videos no compre por comprar a lo loco no compre ahora mismo porque vio el video y yo hice esto no, no, no si usted las come si no las come pues no piensen siempre también en los niños ¿verdad? en esos aperitivos que comen nuestros niños yo le subí un video creo que fue ayer donde le puse una variedad más de cosas que podemos comprar económicas aprovechenla ahora que están económicas ¿verdad? como los purés de manzana los postres todas esas cosas les gustan a los niños y nos gustan también a nosotros los adultos pues esas cositas todavía se consiguen a buen precio en el supermercado no esperen que los precios se eleven para salir a buscar entonces provisión porque verdaderamente pues el dinero no le va a alcanzar el arroz mismo yo lo he visto ya en los supermercados a 27 dólares un paquete de 10 27 dólares o sea es una cosa que tú dices wow pero que pasó aquí demasiado de caro por eso yo lo compro en bolsas de 20 libras como el canilla que estoy comprando o compro el jazmín que también una persona me lo trae y lo almaceno y me salgo salgo muchísimo mejor muchísimo mejor pues usted aproveche ahora que todos estos alimentos están todavía a un buen precio a un precio accesible a usted y cómprelos ahora porque después le va a ser mucho más difícil ya vieron la idea si en alguna tienda usted ve estas canastitas por favor escríbeme en los comentarios escríbeme en este Mercy o Marcy como me quieran decir yo vi las cajitas en tal sitio en tal tienda los de Puerto Rico no me manden para Nueva York ni para México ni para otros países porque yo soy puertorriqueña yo vivo en Puerto Rico así que usted me lo escribe en los comentarios vi esas canastitas igual este tamaño esto como un 12x12 más bueno y la avienta al sitio para ver si yo puedo conseguir más porque de verdad que necesito más y a la hora de organizar y a la hora de rotar los alimentos de verdad que son una bendición yo estaba en estos días en la tienda Always 99 y fui con esa con esa idea y esa esperanza de poder conseguir pero no conseguí absolutamente nada por cierto trajeron unas un poquito más pequeñas que para guardar medicamentos este porque acuérdense que hay que tener también medicamentos guardados y todas esas cositas así pues está perfecta pero estas así estos son un éxito y si yo las consiguiese un poquito más grandes mejor todavía así que nada mi gente ve ya estos que están en este lado de acá no se los muestro porque son unas pastas que estaba envasando también pero quería enseñarles a ustedes estos no los rotulados tengo que rotularlos lo que estaba haciendo en el día de hoy que era trabajando ¿verdad? con las galletas estas para que usted también pues lo ponga en práctica y según pues se me vayan ocurriendo ideas y siga buscando más artículos pues le sigo subiendo más videos así que nada mi gente bella se me cuidan será hasta la próxima que bueno que llegó noviembre ¿verdad? ya salió el mes de octubre gracias a Dios llegó noviembre y esperamos en Dios ¿verdad? que tengamos un mes bueno que podamos llegar a las navidades y que todas estas cosas que están pasando alrededor del mundo el Señor tenga misericordia nos ayude y que podamos tener la esperanza de ver esa paz que tanto anhelamos así que nada mi gente bella será hasta la próxima Dios les bendiga bye bye